... ... De una raza ovina a la otra y de un Echeverría a otro. A Juan, entrevistábamos hace instantes nada más por Correal, ahora el presidente de Paul Dorset, Javier Echeverría. Bueno, hablamos un poco de esta raza y cuál ha sido la presencia de la misma aquí en Expo Prado 2016. Bueno, es una raza relativamente nueva en Uruguay, hace unos 15 años que está la raza presente acá en Uruguay. Obviamente es una raza netamente carnicera y bueno, yo creo que el mercado hoy está marcando las tendencias sobre la carne en lo que es al rubro ovino, a puertas o a minutos, digámoslo así, de abrir el mercado de Estados Unidos, que es un mercado que consume mucho bordero y especialmente cruzas por el Dorse que traen de Australia. O sea que en eso creo que es una raza que está andando muy bien y tiene mucho futuro. Caracterizada por su calidad de carne fundamentalmente y por sus carcasas de peso excelente. Exactamente, exactamente, la calidad de carne, eso obviamente es una de sus características principales y el peso de carcasa sin engrasamiento, o sea manteniendo la calidad a altos pesos. Podemos llegar a carcasas tranquilamente entre 20, 22, 24 kilos sin ningún problema y que es un poco lo que estamos apuntando ahora con estos nuevos mercados o también hasta lo que venimos trabajando ahora con carcasas menores porque el mercado lo pide así, o sea que es una raza muy versátil en ese sentido. Con respecto a la muestra del Prado que tú me decías, ha sido una muestra interesante, muy buena, el jurado lo acaba de destacar, que el esfuerzo que han hecho las cabañas por presentar a estos animales o por poner a estos animales en pista, que lleva mucho esfuerzo de alimentación, de costo y demás, de cuidados, que bueno, hacen posible que hoy en la pista hayan mostrado una calidad excelente. La verdad que eso nos gratifica como sociedad. Hablamos de la calidad de carne de Poldorset, pero también de las carcasas de pesos excelentes. ¿Cómo se comporta la Poldorset en las cruzas también? Sabemos que muchos productores también la utilizan para absorber otras razas o para cruzarla. Exactamente, es una raza que uno de sus objetivos es el cruzamiento, incluso el cruzamiento terminal, o sea darle el toque a cualquier majada que muchos productores hacemos de sacar las ovejas más veteranas, que ya están saliendo del círculo, se le hace la última cría. Y bueno, en eso es lo que se ha basado la clientela en los últimos años con respecto a los reproductores de esta raza. Y sí, yo creo que se le da un toque económico bastante importante al momento de vender los corderos. Bueno, muchas gracias por la nota. Lástima que el tiempo no acompaña a la muestra, pero tampoco a las ovejas. Las ovejas no son muy amigas de la humedad ni de la lluvia, ¿no? No, sí, es cierto. Bueno, nos tocó una jura con lluvia, pero bueno, es parte también de lo que es la realidad agropecuaria y hay que resolver estos problemas como los resolvió correctamente la ARO aquí.